La noche del pasado 30 de marzo la selección mexicana selló su boleto al Mundial Qatar 2022, solo cuántos meses la separan de su octava participación consecutiva y de nueva cuenta buscará romper la mala, racha que le ha impedido asistir al quinto partido, para ello habrá una de serie partidos antes del torneo y aquí te decimos quiénes serían los rivales. La Copa del Mundo se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre por razones que obedecen a las extremas condiciones climáticas en verano del país anfitrión, así que se tendrá un periodo más largo de preparación. En ese sentido, existe la posibilidad de que el Tri dispute 10 partidos de preparación, 8 amistosos y 2 de Liga de Naciones. Por ahora el único que se ha confirmado es contra Guatemala el 27 de abril, no es fecha FIFA, así lo informó David Medrano. La misma fuente afirma que hay planes de jugar tres veces en Ewa entre mayo y junio con rivales similares a los que habrá en la Copa del Mundo, además, es probable que Argentina y Brasil formen parte de la preparación. De hecho, el periodista César Luis Merlo reveló en redes sociales que el duelo amistoso México vs Argentina se llevaría a cabo en septiembre en Estados Unidos, solo faltaría confirmar la ciudad que lo albergará. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.